Sí, ya terminaron la tensión, pero yo estoy tranquila, dentro de todo le tengo mucha confianza y sé que tiene mucha seguridad de él. Esto lo vengo mamando desde que era chiquito. ¿Qué hacía cuando era chico? Vivía en los árboles, se perdía Sebastián y tengo fotos y un álbum lleno de fotos sacadas porque se perdía Sebastián, buscálo en los árboles, buscálo sobre el techo, buscálo sobre los muros pero siempre en las alturas. Nunca al ras del suelo. Siempre en las alturas. Yo decía, le sacaba la foto para mostrarle lo travieso que era. Hoy me doy cuenta que no es, no era travesura, que ya eso lo llevaba. No lo sabíamos nadie, ni siquiera él quizás, pero sí. Cuando empezó con el funambulismo, ¿qué sensaciones le dejaba a usted? Como primero empezaba muy bajo, bueno, lo tomé como algo. Él fue deportista siempre, así que lo tomé como si algo natural. Pero cuando fue en las alturas y yo venía de trabajar y lo encontraba, cada vez con más difíciles cosas sufría un montón. Me iba y me acostaba porque eran muy difíciles las pruebas que hacía y ya a la altura. Entonces me acostaba y mi corazón se endurecía. Esperaba un golpe que nunca sucedió ni va a suceder. Este fue un buen año para Sebastián. Muy buen año el reconocimiento. Porque en Europa es reconocido, porque incluso le mandan gente a que venga a enseñar acá. Quiere decir que lo conocen. Pero yo ahora, no voy a decir, al principio me pongo nerviosa, pero después tengo esa tranquilidad y tengo la paz. Además es un orgullo para mí. Esto no es nada fácil y sabemos que hay un riesgo. Pero nadie se va un minuto antes ni un minuto después. Nadie muere en la víspera. Nadie. Y no va a morir de esto. Esto tiene un tiempo, no es para toda la vida, supongo. Pero él hizo lo que le gusta, porque es su pasión. Tiene su trabajo, pero esto es su pasión. Marta, ¿cuál es el momento de la prueba que más nerviosa la pone? ¿Cuándo se pone la capucha? Cuando da la vuelta carnero, a grandes alturas. La capucha no tanto. Pero cuando da la vuelta carnero, para atrás, acá le dicen el rol, para adelante y para atrás, y está a grandes alturas, sí. Ahí me da un poquito de miedo. Pero todo pasa y todo, bueno, con felicidad. Y que estoy contenta por el reconocimiento que tuvo, porque viene luchando desde muchos años. Y como en la Argentina esto no se conoce, es más difícil. Un día estuvo en la iglesia cerca de la Casa de Gobierno. Y había muchos turistas europeos, y él estaba haciendo una prueba. Y miraron a los europeos y dijeron, ¡ah, un funámbulo! Para ellos esto es normal. Y se pusieron a mirar y aplaudirlo y todo. Así que en Europa es algo natural. No hay muchos iguales. No sé, ustedes habrán visto a alguien. En Estados Unidos también hay. Pero en la Argentina es el único. Y me encanta que sea reconocido. Y me encanta que sea reconocido.